Como un rayo llegaste a mi vida, como fuego de gran resplandor Gran cariño por ti he sentido, solo falta tener yo valor Muchos besos quisiera brindarte, desde el día en que te conocí Pero hay penas que estorban al verte, solo quiero caricias de ti Gran cariño por ti he sentido, yo no puedo explicar mis sentidos Lamentable es haber conocido, tu amistad que pasajera es Ya que tu de mi lado te alejas, no se si nos volvamos a ver Te deseo que pronto regreses, y en mis brazos vuelvas a caer Muchos besos quisiera brindarte, desde el día en que te conocí Pero hay penas que estorban al verte, solo quiero caricias de ti Gran cariño por ti he sentido, yo no puedo explicar mis sentidos Lamentable es haber conocido, tu amistad que pasajera es Gran cariño por ti he sentido, yo no puedo explicar mis sentidos Lamentable es haber conocido, tu amistad que pasajera es ¡Ole! 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 ¡Ole!